Bueno, ya tenemos en la línea ahora al director de transporte y movilidad estatal, quien es Martín Salinas, a quien aprecio como siempre su disposición de participar y que también nos comente su punto de vista. Está escuchándote por Raimundo Burgos, quien es el vocero de esta asociación de transportes, y está realizando una manifestación, como ya sabes, porque no pueden realizar su trabajo debido a las multas y a que los detienen los inspectores. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Martín? Bueno, primeramente acabo de escuchar la entrevista que le acabas de hacer al centro municipal de Los Cabos. Efectivamente, como bien lo puntualiza el ejecutivo municipal, todo esto se deriva de una mesa permanente que nace por allá en el 2008, un convenio de colaboración que le da, pues, la posibilidad a las transportadoras turísticas federales poder prestar el servicio de jurisdicción estatal y municipal, y de ello emanan convenios y más bien manuales de operación, el tema del marco conceptual, el propio manual operativo que le da la posibilidad al tema de la inspección, supervisión, de la prestación del servicio, pero también el manual que tiene que ver con la operación del sistema, que ya se menciona, para poder prestar el servicio de la prestación de turística federal en la zona de Los Cabos, se requiere, pues, la autorización de este sistema que permite tener la certidumbre que se están haciendo los trabajos correctos. En ese sentido, puntualizar que la mesa permanente la conforman los tres órdenes de gobierno, la sector federal, obviamente la SST, el gobierno del estado y el municipio, que en estos, que en esta dinámica es cuando podamos estar trabajando, hay avances importantes, la verdad, hay que reconocerle la participación del municipio y del estado, y precisamente ahorita en unos minutos más vamos a sostener una reunión de trabajo, donde vamos a estar todos los involucrados para poder darle seguimiento a los planteamientos que se han venido haciendo por parte de las transportadoras federales para prestar el servicio de transportación turística en el destino de Los Cabos. Martín, tienes inconveniente que te tome la palabra Raimundo Burgos. Por supuesto, adelante. Adelante, Raimundo. ¿Qué tal Martín? Buenas tardes. Este, mira, una pregunta Martín. Este, nosotros, bueno, en mi caso, solicitamos por enésima ocasión el artículo sexto con en tu oficina el día quince de febrero del año, del año en curso. Acorde a la ley, tienes treinta días para darme respuesta sí o no de esta situación, o qué me hace falta, o cómo lo podemos sustanar esa cosa, lo que me hace falta y todo. Hasta ahorita, me he estado comunicando a tu oficina y no me dan respuesta, me dicen que está en el asunto jurídico y todo, ya van treinta, eh, eh, días físicos, perdón, días legales, eh, días normales, van treinta y dos días y van como cincuenta días naturales. Este, y no me dan respuesta. ¿Tu caso es el mismo de varios, o es nada más tu caso, Ramón? Sí, hablo de un acto, somos varios compañeros los que, eh, los que te juntamos, Martín, todos los requisitos que nos pediste y todo, y no nos han dado respuesta. Martín. Perfecto, sí, efectivamente, como bien la comisión de compañeros, efectivamente, ellos han requerido el permiso del artículo sexto. Yo le decía que va emanado precisamente de la mesa y ligado a la mesa permanente, esta mesa permanente que acabo de mencionar cuál es la función regular, normal, y equilibrar la prestación del servicio público de transporte en el en el municipio de Los Cabos, ya sea el el transporte de vía taxi o transportación turística federal. Eh, le decía yo a ellos que si yo les otorgo el artículo sexto, porque tienen que ir cuando va emanado de la prestación de la turística, debe de ser autorizado por esta mesa permanente que le permita a ellos tener esa condición, porque si les otorgamos el artículo sexto y no están en la mesa permanente o no se les autoriza la inclusión de ellos, pues no van a poder prestar el servicio al final del día, es un convenio de colaboración entre, y yo reiterarlo y decirlo con precisión, son los tres órdenes de gobierno que trae, este, la rectoría de este tema, no nada más el municipio ni el estado, también la federación, está involucrado en este tema. Martín, eh, a lo que me dices de la mesa permanente de trabajo, es, eh, te quiero contigo de, es, eh, de lo que estás diciendo, porque la mesa permanente de trabajo se hizo como un acuerdo de buena voluntad nada más para subsanar los problemas. Es un convenio de colaboración que está asignado, eh, y que tiene los manuales, conceptuales, que ustedes bien conocen, que le da la la normatividad a este tema que bien comentó. Perdón. Es una ocurrencia de un servidor, eso nace en el dos mil ocho. Y ahorita estamos en esa parte y se les ha reiterado a ustedes que estamos en la búsqueda de poder tener la capacidad de solucionar los problemas que hoy se plantean. No se trata de excluir a nadie, se trata, se trata, perdón, de poder trabajar todos de la mano, esta es la indicación del ejecutivo al estado, de trabajar todos juntos. Oye, así, hay que tener la posibilidad y la y la paciencia para que esto se resuelva. Martín, lamentablemente el tiempo ya se nos vino encima, yo propongo y primero agradezco la buena disposición de dialogar ante nuestro público y después de estas mesas, mañana podemos reanudar el el diálogo, si es posible. Claro, Armando, reiterarte que ahorita estamos por entrar a una reunión donde va a estar los tres órganos de gobierno, platicando sobre este tema y mucho y muchos más. Ok. ¿Estás de acuerdo, Raimundo? Sí, estamos. Pues yo les agradezco tanto a Raimundo Burgos, es que no se oye de pronto. Raimundo Burgos, vocero de esta asociación de transportistas turísticos de California Sur, y a Martín Salinas, director de transporte y movilidad del gobierno del estado, por esta apertura, y mañana continuaremos y ojalá en estas dos reuniones puedan llegar a acuerdos, y pues si no seguiremos el curso de estas negociaciones. Gracias, Martín Salinas. A ustedes, hasta luego, a la orden. Gracias. Gracias, Raimundo. Estamos al pendiente para que nos digan de esas reuniones, a ver a qué hora se van a hacer, y es para acudir a ellas. Quedaron abiertamente que hoy a las dos, en estos momentos, dos y media se están llevando unas y a las cinco la otra. Gracias, nos tenemos que ir, Jesús Corral, Manuel Iturbe, perdón, ahora sí que nos vemos.